Luego de tres semanas, ocho presas políticas cancelaron su huelga de hambre, luego que la Alianza Cívica suspendiera temporalmente su presencia en la mesa de negociación hasta que el gobierno de Nicaragua demuestre deseo real de dialogar. Esta protesta era mantenida en contra de las condiciones en las que están en el sistema penitenciario La Esperanza y por el aislamiento en el que permanece sometida la periodista Lucía Pineda Huau. La van a interrumpir, van a empezar a comer de a poquito porque tampoco después de tantos días no pueden consumir muchos alimentos, entonces pero que iban a empezar a consumir porque consideraban que el grupo de negociación golpeó la mesa, se paró en una actitud de protesta enérgica en el sentido de no prestarse al juego del gobierno y de dar más dilatorias al asunto de la liberación de todas las presas y presos políticos. Entonces en primer lugar eso, la huelga se va a interrumpir, pero nos hicieron también la aclaración de que no es de manera permanente, eso dependerá del rumbo que tome la negociación y también al mismo tiempo esperando la resolución de hoy del Parlamento Europeo, donde está a punto de aprobar sanciones individuales al gobierno de Daniel Ortega. Las Madres de la Rea revelaron que las que pudieron dialogar con el nuncio apostólico Valdemar Stanislav Somertan fueron llevadas en estado tan deplorable que no se podían poner en pie, por lo que siguen exigiendo atención médica y mantienen la confianza en la Cruz Roja Internacional, quien ya ha firmado un convenio para visitar las cárceles y revisar las condiciones de salud de los privados de libertad. El día que llegó el nuncio apostólico, a mi hija la tuvieron que sacar de arrastras entre las compañeras. Ella no podía caminar ya con tres semanas en huelga de hambre. Una huelga de hambre, ustedes saben que las presas reciben información tarde, no están al tanto de lo que está pasando como lo estamos todos los que estamos fuera. Para recibir ella una noticia de que la alianza se había levantado, pues pasaron varios días hasta que nosotros llegamos y les explicamos a ella que ya la alianza se había levantado y estaba pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Entonces, en ese momento ellas deciden, pues, valorar las condiciones de ellas. Ellas estaban en unas condiciones totalmente deplorables. El sistema nunca aceptó que estuvieran en huelga de hambre, nunca aceptó y nunca les prestó el acompañamiento médico y profesional que necesitan las personas que están en huelga de hambre. A través de la carta en la que informaban su decisión de abandonar la huelga de hambre, revelaron la triste realidad que vive la periodista Lucía Pineda Uau, que está en aislamiento del resto de presas políticas y que le han llevado a presentar leves daños psicológicos. Es obligación de quienes están custodiando a estos ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas, preservar su salud y, por ende, su vida. Históricamente, en Nicaragua han habido otras épocas en que ciudadanos han hecho uso de su derecho a la huelga, a la huelga de hambre. Y también la historia recoge cómo estas ciudadanas y ciudadanos han sido acompañados por la Cruz Roja. Siguiendo esa misma línea, el sentido común y la lógica nos dice de que las personas que están en huelga de hambre deberían estar siendo atendidos por la Cruz Roja. Por lo tanto, es pertinente el llamado y debería de, a lo inmediato, el gobierno hacer eco del llamado de las madres de las ciudadanas que están privadas de su libertad. El 8 de marzo, Día de la Mujer, las privadas de libertad fueron víctimas de una tortura poco convencional, pues las funcionarias de La Esperanza cocinaron carne asada frente a su celda y les ofrecían comida como una burla mientras estaban en huelga de hambre. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV